Manuel Carlos Piar fue un gran guerrero de la independencia de Venezuela. En 1816 había sido hasta el momento el militar más destacado de la guerra de la independencia, invicto en 24 batallas. Con su triunfo en San Félix, a las orillas del Orinoco, había logrado por primera vez desde la reconquista de Murillo que las tropas patriotas pasaran de la guerra de guerrillas a una guerra de posiciones con un territorio bajo control en la provincia de Guayana. Pero paradójicamente, seis meses después, sería enjuiciado y fusilado por sus mismos compañeros de batalla por los patriotas que lucharon en su mismo batalla. ¿Y cuál fue el delito que cometió? Querer la igualdad de todas las clases sociales, independientemente de su raza o color de piel. A pesar de esa hazaña heroica, Piar tuvo la infortunio de amenazar directamente los intereses de los terratenientes caraqueños, propietarios de las haciendas más grandes del país, tanto en los valles de Aragua como en el Orinoco. Lo tenía claro, su lucha era por la transformación radical de las estructuras sociales impuestas por la colonia. En cambio, para Bolívar y los generales que lo rodeaban, en eso no consistía su proyecto de independencia. Solo querían independizarse del poder político de la corona española y fundar una república independiente. Aunque Piar y Bolívar luchaban en el mismo bando, eran muy diferentes. Bolívar había nacido en una de las familias terratenientes y mineras más ricas de Venezuela y de América. Piar, en una familia modesta, de inmigrantes de Curaçao. Bolívar era blanco, descendiente directo de españoles, quien antes de iniciar la guerra de independencia, tenía más de mil esclavos bajo su servicio. Piar era mulato, hijo de afrodescendientes y de canarios. Por lo tanto, enemigo jurado de la esclavitud. Luego de ganar la batalla de San Félix, el 11 de abril de 1817, y liberar Guayana, Piar se llevó una gran decepción. Ya que, al llegar Simón Bolívar a las orillas del río Orinoco, en mayo, se reunió con la oficialidad y lo relevó del cargo como jefe de las fuerzas militares del suroriente. Sin ninguna explicación. Contrariado con aquel escenario donde se le había revocado el mando sobre la tropa, solicitó la baja y un pasaporte para irse de Venezuela, el cual lo fue otorgado por el propio libertador, en el cuartel general de San Miguel, el 30 de junio de 1817. Fue por este motivo que Manuel Piar se percató que al lograr la independencia de los españoles, no se produciría la libertad de los esclavos, la igualdad de los pardos y el reconocimiento de los indígenas. Piar no se fue del país y los espías del libertador le advirtieron que Piar había realizado varios contactos con oficiales y personales de tropas, intentando la adhesión de estos para generar una conspiración y producir un lanzamiento con rasgos de rebelión de casta, argumentando que la minoría mantuana podía ser eliminada, ya que tenían los altos mandos del ejército desde 1810. A Piar lo hizo prisionero el general Cedeño en Aragua de Maturín y lo trasladó a Angostura, actual ciudad de Bolívar, donde se le hizo juicio presidido por el almirante Luis Brion e integrado por los generales de brigada José Antonio Anzuategui y Pedro León Torres, sus antiguos compañeros de batalla. Además los coroneles José Ucros y José María Carreño, los tenientes coroneles Judas Tadeo Piñango y Francisco Conde. El general de brigada Carlos Zublé fue el fiscal de la causa y el teniente coronel Fernando Galindo el defensor del acusado. El 15 de octubre de ese año, el Consejo de Guerra sentenció al general en jefe Manuel Piar a la pena de muerto por los delitos de insubordinación, deserción, sedición y conspiración. Simón Bolívar, el jefe supremo del ejército, confirmó la sentencia. El jueves 16 de octubre de 1817, a tan solo haber pasado seis meses de que liberara Guayana, Piar fue conducido al muro del costado occidental de la Catedral de Angostura y fusilado. Para el momento de la ejecución era el militar de mayor rango del ejército libertador, solo por debajo de Simón Bolívar. Cabe destacar que el general Santiago Mariño, en esos mismos días, había desconocido la autoridad del libertador, en lo que se conoció como el Congreso de Cariacos. Pero a este nunca se le juzgó por insubordinación o conspiración. Mariño era blanco, rico y mantuano. El fusilamiento de Manuel Piar y del proyecto emancipador que éste encarnaba, tuvo profundas repercusiones históricas. Aunque las tropas de Bolívar alcanzaron la independencia, la esclavitud pervivió hasta la segunda mitad del siglo XIX. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale me gusta, comenta y nos vemos en una próxima oportunidad.